Música Que tal amigos de Studio City, como están ustedes, los saluda Coquiarana Y bueno, pues en esta ocasión nos encontramos grabando aquí a un costado de lo que es Brujas Dark Café, Galería de Arte Y estamos ubicados aquí en la colonia Álamos, en la calle de Segovia Y bueno, pues el día de hoy tienen un evento, su primer evento grande, que es una rodada café Y es un evento en beneficio de dos casas hogares Y bueno, pues vamos a estar grabando diferentes aspectos de lo que se está viviendo aquí A mis espaldas, pues tenemos el local y el templete, el escenario principal, donde van a estar tocando bandas Y podemos estar observando también aquí alrededor, pues de que van a montar diferentes stands Diferentes lugares para vender con comida Van a hacer tatuajes, van a poner aquí un brincolín para niños Y bueno, pues todo esto lo estamos viendo aquí en la calle de Segovia, en la colonia Álamos Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa Nos decían que en unos momentitos más van a llegar ya las motocicletas Bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en Studio City, Plataforma Multimedia México En este momento, vamos a hacer una pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí nos encontramos con nuestra amiga Gina Campos. ¿Cómo estás, Gina? Bastante bien, aquí estamos disfrutando de este evento. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el evento? ¿Así te lo imaginabas? Apenas va comenzando y ya llegó bastante, bastante gente. Las motos están sensacionales. La música todavía está tranquila a comparación de otras bandas. Pero ahorita todo muy bien, parece que va bien esto. ¿Cuál moto te gustó más? La Harley que tiene cuernos de este lado. A ver, enséñanos cuál moto. Esa, la que tiene cuernos. ¡Suscríbete al canal! 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 staff y también los pueden apoyar en cualquier duda que tengan. Espero que se diviertan y que se la pasen súper chido, ¿va? Gracias. ¿Qué tal va, amiga? ¿Dónde? ¿Qué tal va? Muy bien, mi hermanito. ¿Qué va a ser? Una hoja de pavo real. ¿Qué tal va, amiga? 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 Música ¿Cuál es el maquillaje amigo? Bueno, me pidió que le picara como el cuervo de Brandon Lee Perfecto Estamos haciendo reseca Muy bien, ahorita lo vemos ¿Qué va a ser amigo este? ¿Qué va a ser? Es un paisaje Un paisaje dentro del lienzo Aparentando un árbol viejo Hay una montaña atrás Y también hay una nube Para que esto refleje como armonía Y tristeza ¿Muchas gracias? ¿Mienta la amiga bien? Excelente, la verdad es que son unos artistas Los que tenemos aquí Excelente, muy buen trabajo Muchas gracias A ver cómo está la banda aquí esta tarde No, no, no se escucha, no se escucha ni más ¿Cómo está la banda? Bueno, a ver si escuchan A ver si reconocen esto Y dice 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Cómo está la banda aquí esta tarde Estoy muy bueno, pero yo no veo Bueno, mi voz Pero la banda aquí esta tarde Mira, 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 mira Yo también, mira, mira Una banda aquí esta tarde Pero, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Música Bueno pues ya estamos aquí en lo que es la cafetería Aún no comienza el concurso Estaban conquistando que van a organizarse Pero va a ser aquí adentro Así que esperemos poder grabar Y esperemos también que el audio se escuche bien Ya que la banda la tenemos aquí enfrente Y está bastante, bastante fuerte Entonces esperemos que nuestra grabadora nos dé bien para que se escuche Y estamos tratando de que no se vicie tanto el sonido Y bueno pues tenemos una vista de lo que es la cafetería De Bruja Star aquí adentro Y pueden ver a la gente que está aquí disfrutando Y bueno pues vamos a esperar a que inicie el concurso Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito Gina nos está aquí acompañando con la cámara Vamos a ver si podemos meter la cámara Seguimos observando aquí los preparativos para el concurso Y ahorita vamos a grabar parte de este concurso Le están dando las instrucciones Les recordamos que estamos aquí en el café Bruja Star Ubicado en Segovia En la colonia Álamos En el número 266 Los resultados La televisión La salud La salud La la salud ¡Gracias! 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 Bueno, anteriormente decía yo el lugar y origen del lugar, pero actualmente lo que tú ves, eso es lo que soy. Por una razón, a muchos les incomoda o simplemente les molesta y dicen, no eres de aquí, no eres de allá, o eres de aquí, o eres de allá. En fin, yo creo que soy de todo el país y a nivel mundial no tengo fronteras, soy bien recibido en muchos lugares. Y es un orgullo porque veo que muestra la bandera en su motocicleta. ¿Qué representa? Bueno, la bandera para mí es por transitar por todo México. Tiene que cumplir totalmente los 32 estados aquí en México. Y muchos pueblos, muchas ciudades. Entonces estamos rodando en México y ella es la gloria del lugar. ¿En qué está inspirado el diseño de la moto? Bueno, la motocicleta ahí sí ha sido una situación de la actitud de las personas porque, por ejemplo, esos cuerdos son de una monta que le hice a ese toro. Estos escapes, pues, llegando a un lugar para que me pusieran unos escapes, no lo sabían. Me dicen, ahí tengo unos headers, son de camioneta. Le digo, a ver, dice, aquí cortamos unos tubos y de aquí salen tus escapes. Cuando se los pusieron le dije, sóldalos todos completos. Entonces, así fue saliendo, sí. He participado en algunos arrancones, en Acapulco, algunos lugares aquí en México. Correcto. ¿Y quién lo acompaña? Ah, pues ella es mi gran amor, es mi cariño, es mi mujer, es mi pareja, es mi esposa. Somos mil cosas juntos. ¿Y comparten la misma afición a esto? Sí, claro que sí. Sí, nos encanta. ¿Y sí la maneja? No, todavía no, pero muy pronto. Pero muy buena acompañante. Claro, excelente. ¿Qué le parece este tipo de eventos donde se convive con la familia y que se apoya una causa? Ah, bastante bueno, esto es altruista. Y yo creo que todos debemos hacer esto con todas las personas que ustedes tienen en su mente de hacer un evento para venir y cooperar con ustedes. Esto es maravilloso, va a una buena causa. Sí, y con una monumental motocicleta y acompañado obviamente del amor de su vida que nos está contando. Y hago honor y grandeza a la raza de la tribu Kikapú del estado de Coahuila. Ah, perfecto. Sí, de la región de Musquis, el nacimiento Coahuila. Yo soy descendiente de esa tribu, pero bueno, para no levantar polémicas y demás, esto es lo que tú ves, esto es lo que yo soy. Y con todo orgullo. Claro que sí, conóceme, nos la vamos a pasar muy bien. La carretera es bellísima y hermosa, la libertad también. Mis respetos y de verdad felicidades. Ah, muchísimas gracias. 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 Gracias.